Esta es la laguna principal de Ventanilla, el humedal principal porque hay otros que están junto a la playa. Como vemos pues al fondo ya la urbanización, mucha de ellas surgida como urbanización de origen ilegal, o sea lo que comúnmente se llama invasiones, prácticamente ha arrinconado el humedal. Incluso si vemos al lado de todo esto podemos ver que en terrenos que todavía mantienen vegetación de humedal y probablemente pequeñas charcas de agua, hay hasta un cartel que dice que se vende. Hay otros terrenos que evidentemente han sido desecados e incluso si uno pasa al otro lado de la pista encuentra que de tanto en tanto surge vegetación que indica que hay aguas subterráneas a un nivel muy próximo a la superficie y pues sin embargo esto se ha desecado durante tiempo y esto ha quedado casi como una muestra residual, una muestra digamos simbólica. Y bueno esto está acercado pero en realidad los humedales que están por el lado de la playa están completamente abiertos y cualquiera puede entrar a ellos. Eso es bueno desde el punto de vista que las personas responsables pueden pasar a disfrutar de los mismos y es inconveniente desde el punto de vista que en cualquier momento aparece algún necesitado de terreno, barra invasor, a poner su banderita del Perú, poner sus esteras y decir pues que este terreno supuestamente no es de nadie y que ellos tienen necesidad porque supuestamente antes no vivían en ningún otro lugar. Entonces la historia es siempre y después nos estamos lamentando cuando se pierde el patrimonio natural, el poco que queda en Lima Metropolitana Callao. Bueno, aquí les dejo estas imágenes de la laguna principal de los humedales de ventanilla. Nos encontramos en este momento dentro del área reservada de los humedales de ventanilla, que así mismo también incluye las cuevas que también dieron pues hace mucho tiempo nombre al distrito. Ustedes hace algunos meses atrás en el canal habrán visto seguramente un video que se llama Explorando las Cuevas de Ventanilla, donde vine con mi amigo Paul, nos encontramos con un grupo de exploración y así mismo también vinimos con un guía experto de aquí del distrito que tiene un servicio de guiado denominado el Gran Caimán. Eso fue hace varios meses, ahora vamos a regresar aquí en compañía del amigo Josué. Lo que vemos al frente es los cerros que bajan hacia la playa, detrás están las cuevas que vimos y vamos a volver a ver ahora. Ese cerro en solitario es la Peña Ventana, que también la vieron, seguramente vamos a pasar por ahí también. Pero por allá por ejemplo tenemos un señor que ha entrado con todo de caballo literalmente, parece que también hay unos niños, están que recogen el forraje para el ganado y así mismo también están que se dan un pequeño baño, lo cual también tiene su problemita porque estas aguas son muy limpias pero tienen un cierto nivel de contaminación debido justamente a la urbanización que está tan cerca. Entonces tenemos un lugar muy hermoso pero que ya se está empezando a depredar por la acción del Zen Manu y que hay que conocerlo por eso mismo cuanto antes. Cuanto antes lo conozcamos vamos a tener más oportunidades de apreciarlo más cerca a lo que fue su magnitud primigenia. Justo aquí están partes de los grupos de personas que vienen a visitar este lugar. Hace un rato me enteré que la laguna más conocida de los humedales de Ventanilla, la que está propiamente en la avenida de la playa, lamentablemente tiene dueño, por eso es que la están lotizando por partes. Y es esta, esta sección la que va hacia la playa de la costa azul y la que llega por el fondo hasta la zona de las cuevas. Esta parte sí está, es la única que está protegida en sí. Yo lo que quiero que observen es la limpieza de las aguas, la calma, se nota que son aguas que están en movimiento constante, que vienen del subsuelo. Aquí nos explicaba una bióloga que realmente estas aguas pues están en continuo afloramiento porque hay abundancia de aguas subterráneas de origen fluvial. Imagínense para nosotros que vivimos en medio de un desierto, aunque muchas veces lo olvidamos, el tesoro que constituye esto y que lamentablemente pues está siendo depredado o contaminado en muchas ocasiones. y y y y y y y dop Estas son, bueno, algunas piedrecillas que se encuentran en la subida a uno de los cerros cercanos a los humedales de Ventanilla, parece tratarse de cuarzo o algún mineral similar y hay bastante, bastante en la subida. Y por aquí por supuesto es muy, muy, muy notorio, mire, como si fuera un triángulo invertido perfecto y acabo de ver algo acá que me ha llamado la atención, pero aquí también hay, miren, esta rectitud. Ahora, podrían decirme también que se trata por supuesto de cuestiones naturales debido a la fractura de las rocas por cuestiones de descenso y subida de temperatura, etc. Yo no soy ni el periólogo, biólogo, pero llama la atención la regularidad de los ángulos. Los agujeros que parecen tallados en la roca, miren, miren que regulares, tienen una forma boide, son varios, uno, dos, tres, cuatro. Por aquí alguno otro más y otros pequeñitos. Pero llama la atención, como digo, la regularidad de los ángulos, que nos hacen pensar en que quizá tan natural no es, ¿no? Ahora sí nos vamos directo a las cuevas, así que... La vez pasada, ingresamos a la cueva grande del costado, que es propiamente la cueva del Pirata. Esta de aquí no tiene nombre, aunque generalmente, por lo que nos han dicho, para empezar, no son ni una ni dos, tres cuevas, son doce cuevas a lo largo del literal de Ventanilla. Y parece que vallas de ellas tienen estas características tan curiosas, paredes rectas, techo también bastante regular, que hace pensar que no parecen muy naturales, que digamos. Ahora, esta de aquí no es como la cueva del Pirata, que como les digo, en la descripción pueden ver el video que hice el año pasado y lo que va a venir en minutos posteriores. Al fondo solamente es una pared, no se ingresa más. Pareciera, pareciera que acá hay como una entrada que con mucha maña puedes entrar arrastrándote, pero ya sería demasiado, en realidad, los guías no suelen entrar por ahí, por lo visto las parejas sí suelen entrar por acá, porque como podemos observar hay un corazón, un corazón con aureolita de antes y cosas por el estilo, ¿no? Están monas, están bonitas. Como les digo, por acá hay como que una entrada, pero tendrías que ser una persona muy delgada, cosa que yo evidentemente no soy, para poder meterte por aquí. No sabemos si esto conduce a una cámara, parece que sí hay una cámara hacia allá, probablemente como las que hay al fondo también de la cueva del Pirata, que ya vimos y quizá ahora veamos, ¿no? Simplemente eso, amigos. Saludos. Seguimos. Pero como tú mismo dices, ves, el techo es plano, notoriamente plano. Las paredes acá de la cueva del Pirata también es como si hubieran sido cortadas. Y la maravillosa vista hacia afuera. Vamos a ver qué se... ¿Cómo le pasa adelante o atrás? Yo voy adelante. Para no redundar con lo que ya dije en la anterior visita, aquí, aparte de las paredes y el techo, bastante planos, bastante rectos, también hay como una saliente, como si se tratase de los altares que hay en los sitios arqueológicos al centro. Que ahora, pues, es que es curioso porque está justo en el mismo centro, es como que tú entras y directamente llegas hasta aquí. O sea, es como si... Incluso hay unos que aparecen a cientos, miren, ahí, que, mejor dicho, son rocas naturales, aparentemente son, este, naciones rocosas que emergen del piso, pero que alguien tranquilamente podría tener esto como si fuese una especie de altar o de mesa y estos unos asientos bastante planos para dar un reposo adecuado a una persona que estuviese aquí para algún fin. Entonces, esto es algo que no les había comentado y la roca de ella también es bastante plana, ¿no? Bastante, incluso se podría decir que pulida. Y, pues, bueno, vamos a continuar viendo qué encontramos en nuestro andar por aquí. Ya, de esta roca les estaba hablando. Esta roca es bastante plana y han botado, pues, restos de cerveza también. Esa es la parte negativa de este lugar, ¿no? Que se puede decir. Vamos a ver qué encontramos más adentro y una visión hacia allá, por supuesto, de la entrada, ¿no? Aquí se aprecia aún más esa aparente artificialidad de algunos elementos dentro de estas rocas. Estamos viendo la entrada. Está desde la parte un poco más interna de la cual el pirata. Por aquí hay otra entrada. Al fondo vemos luz. También es una entrada que tiene formas bastante regulares. Continuamos. Son muchos los que han pasado por aquí. Como digo, gente que ha figurado. Gente que no iba aquí, quizá, con intenciones muy nobles. Entonces, y esta es la parte donde tenemos que agachar la cabeza casi como si se tratase de esas galerías de antiguos sitios arqueológicos donde la construcción te obligaba a agacharte como señal de respeto o sumisión ante lo sagrado. Pero evidentemente nos dicen que esta es una cueva de origen natural. Algo así también hay en la cueva del pirata de Chilca. El techo está negro, sugiriendo carbón o sugiriendo algún tipo de quema. Bueno, y por aquí una galería que la vez pasada la vimos. Los amigos de un grupo de investigación paranormal, un poco como que hicieron una vista de ese sitio y parece que es una galería que ha sido intencionalmente cegada. Ahora estamos en la parte más interior de la cueva del pirata. Recordarán estos extraños símbolos del video del año pasado. Aquí parece que la gente efectúa quemas de objetos. De maderas, mejor dicho. Directamente, una persona del lugar nos dijo que esa cueva hacen brujería. Bueno, no quería decirlo de forma tan directa, pero parece que es así. Un sitio de rituales, pero nada buenos. En este lugar, en esta galería, también de paredes bastante rectas. La sensación térmica baja mucho y nos inunda una sensación de opresión. Y no necesariamente porque el lugar sea sumamente estrecho, sino hay algo más. Aquí hay parejas que han puesto sus corazoncitos de amor, pero también hay gente que ha hecho rituales no precisamente de luz, ni positivos, mejor dicho. Seguimos por aquí. Esto podría pasar por un camino ritual de algún sitio arqueológico, pero nos dicen que es supuestamente natural, a pesar que es quizá el lugar donde se aprecia más aparente artificialidad. Seguimos. Para finalizar este video, quisiera mostrarles las fotos que están apareciéndoles en estos momentos en pantalla. El investigador Eduardo Camacho, con quien hemos hecho una visita a lo alto del Cerro Yaya de Chilca, hace solo unos días, y cuyos videos están pues en este canal también, y falta todavía por subir otro, y vendrán otras visitas, me comentó que hace años atrás visitó una zona de ventanilla en las cercanías de la playa Bahía Blanca de Pachacútec, un lugar que yo conozco personalmente. Pero él me menciona que en un lugar que, desgraciadamente, por inacción de las autoridades, se encuentra actualmente invadido, existía una espiral de aparente origen prehispánico, es decir, un geoglifo. Aquí en Lima, generalmente los geoglifos se sabe que han existido, y todavía quedan algunos pocos, los más sencillos, en la zona de Canto Grande. También, como digo, existieron en otras partes, como en el valle del río Chillón, en la zona también, ya yéndose por la carretera central, pero no se tenía noticia de esto en la zona de Ventanilla, en la región Callao. Me refiere el señor Eduardo que este geoglifo tenía aproximadamente entre 25 por 25 metros, es decir, era bastante grande, que se encontraba parcialmente cubierto por la arena del lugar, como es comprensible por toda la cantidad de tiempo transcurrido y el pasar de la brisa marina, pero que, como refiero, hace ya bastante tiempo que fue destruido porque invadieron y construyeron encima. Es decir, estamos hablando que hay capítulos de la historia que no nos cuentan. No sabemos si las cuevas de Ventanilla pueden tener algo más que simplemente formación natural, sino también que hayan servido como espacios sagrados en el pasado, y que incluso más allá en Pachacútec haya existido un geoglifo que quizá no estaba aislado, quizá también hubo otros en la zona que fueron también cubiertos por las invasiones urbanas y legales. Simplemente los dejo con estas imágenes y es un trozo de nuestra historia que no debemos olvidar.